En este vídeo os voy a enseñar una lista de atajos de teclado que me han hecho más fácil el trabajo en Excel. El primero es Ctrl-Shift y la tecla de desplazamiento hacia abajo o hacia arriba. Este nos va a permitir desplazarnos o movernos en la hoja de cálculo hasta que encontremos una celda en blanco donde detendremos la selección. Por ejemplo, si añadieramos otro dato aquí, nos desplazaríamos hasta esta celda en blanco y si volvemos a aplicar el atajo de teclado, nos desplazamos hasta la siguiente. Lo mismo ocurre con Ctrl-Shift, tecla de desplazamiento derecha o izquierda. Si incluimos aquí otro dato, nos desplazamos primero hasta esta celda en blanco y después hasta esta. El siguiente es Ctrl-E, este nos va a permitir seleccionar toda la tabla hasta sus límites. Lo mismo, hasta las cerdas en blanco que las rodean. Otros básicos son Ctrl-C para copiar el contenido seleccionado y Ctrl-V para pegarlo en aquel sitio donde seleccionemos. Ctrl-Z para ir atrás en nuestros pasos, Ctrl-V para volverlo a pegar. Por último, vamos a seleccionar una columna de nuestro rango de datos y vamos a teclear Ctrl-Más. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo con diferentes opciones para insertar celdas, filas o columnas. Si seleccionamos, por ejemplo, la primera, nos va a desplazar nuestra selección hacia la derecha. Por el contrario, si tecleamos Ctrl-Más, nos va a aparecer el cuadro para eliminar alguna celda, fila o columna. También, si seleccionamos directamente la fila, uno de estos números, y damos Ctrl-Más, nos va a insertar directamente una fila. Ctrl-Más y Ctrl-Más para eliminarla. También podemos hacerlo con las columnas. En estas letras, hacemos clic, Ctrl-Más nos inserta una columna y Ctrl-Más nos la elimina. El último atajo es F2 y este nos va a permitir escribir directamente en la celda. Algo que resulta algo tedioso porque deberíamos hacer clic con el ratón para poder escribir en ella. ¡Gracias!